¡Bendito Jesús! Pongo tus palmas, diciéndole que eres suficiente. Pongo tus tesoros que no llenaban, emociones que no se quedaban. Solo estar contigo, es lo que satisfacer mi alma. Pero en la cruz mi culpa apagaba, es por tu voz que encuentro la calma. Solo estar contigo, es lo que satisfacer mi alma. Eres suficiente para vivir la emoción, pasión y vida que tenga. Solo tu, Jesús. Pongo tus tesoros que no llenaban, emociones que no se quedaban. Solo estar contigo, es lo que satisfacer mi alma. Eres suficiente para vivir la emoción, pasión y vida, alegría. Solo tu, solo tu. Eres suficiente para vivir la emoción, pasión y vida, alegría. Solo tu, solo tu, Jesús. Solo tu, eres mi pasión, eres mi pasión, eres mi devoción, eres mi devoción. Solo tu, solo tu, eres mi pasión, eres mi devoción, eres mi devoción. Solo tu, eres suficiente para vivir la emoción, pasión y vida, alegría. Solo tu, solo tu, eres mi pasión, eres mi devoción, pasión y vida, alegría. Solo tu, solo tu, solo tu, Jesús. Solo tu, Jesús. Aleluya. Aleluya. Solo tu, eres mi pasión, Señor. Y si él vive en ti, alábale en esta mañana. Vamos a cantarlo, vive en mí, vive en mí. ¿Y qué vive nosotros? Cristo, a ver, vamos a cantar. ¡Vamos con tus caras! ¡Vamos! ¡Vamos!